Saludos cordiales, vamos a hacer la última actualización para los activos que vamos siguiendo aquí en el canal de Bitcoin hoy, que es martes 9 de julio. Son ahora las 7 y cuarto de la tarde, tiempo suficiente ya para ver el movimiento del precio de Bitcoin. Lo estamos viendo en los niveles intradiarios que enseguida pasamos desde semanal hasta intradiario. Y aprovechamos un poquito antes hoy, porque como juega España, semifinales, pues muchos estaremos atentos al partido. Así que aprovecho y lo saco, como digo, un poquito antes de la hora para que, como me estabais diciendo algunos, poder ver después el partido tranquilamente. Bueno, arrancamos ya los análisis. ¿Qué es lo que se llama? La semana va así. Comenzamos por la serie semanal de Bitcoin. Y digo que la semana va así y es lo más normal. ¿Por qué? Porque después del cierre semanal, como he estado explicando, sabemos que cuando un cierre se produce o bien por la parte de arriba, pues por ejemplo, cuando ocurrió aquí, por encima de un refugio de largo plazo, también nos ocurrió en este punto de aquí, se toman beneficios. Pero cuando se llega y se negocia desde refugio a refugio, lógicamente están aprovechando algunos para ventas en cortos y también en la distribución, porque es el punto donde cierran esas posiciones y lógicamente va a aparecer esas compras. Y es el rebote que estamos teniendo, pero primero, esta semana todavía le quedan algunos días, cinco días y siete horas, como nos indica aquí. Cuando lleguemos al final de semana, podremos establecer entonces la continuidad o no hacia los 51.000 o incluso hacia los 44.000. Bien, antes ocurra todo esto, antes el precio podrá rebotar. Habíamos planteado que esto iba a durar semanas, que iba a conllevar algunos meses y así está siendo. Y nos podemos poner con la broma, por ejemplo, en septiembre. Pero en el momento en que ocurra, estaremos preparados. Lo que no nos vamos a despistar, porque una cosa es, como me dicen algunos en comentarios, que yo pienso que esto ahora va a rebotar, va a llegar a tal, cuando llegue allí, a ese precio, va a caer hasta este otro. Claro, son cosas que nosotros nos imaginamos, pero no tienen una respuesta técnica detrás. Entonces, para no crearnos un sesgo que nos obligue a cometer errores, lo que hacemos es estar todo el tiempo mirando, ¿dónde está el precio? Sabemos dónde está. ¿Qué está haciendo? Pues, esas son las dos preguntas con las que primeramente empezamos siempre un análisis en la acción del precio. Sabiendo eso, ¿dónde está? Pues aquí, en el refugio de largo plazo. Y lo que está haciendo es, estamos viendo ese cierre de posiciones. Lo que hay que interpretar a tiempo es, si se puede ir produciendo un rebote a partir de aquí, que veamos el precio, entonces, rebotar e ir subiendo, o si va a tener la continuidad. Mientras esto no se anule, nosotros, mi predisposición en los análisis sigue siendo correctiva. Y vuelvo a aparecer porque quiero dejar claro la parte educacional de este canal. Sobre todo para los más nuevos que van llegando, es un canal formativo con la acción del precio y niveles calculados, donde hacemos el análisis, pero desde ese punto de vista para ir aprendiendo la no dependencia de indicadores, de osciladores, de medidas móviles, de ningún tipo. Bien, entonces, mientras no se anule, seguimos teniendo ahora mismo el escenario que está habilitado es el correctivo. Y esto que está ocurriendo aquí es lo normal que podíamos esperar. Claro, cuando bajamos a la serie diaria, vemos que aparecen otros actores, ¿verdad? En escena, 54.759, este precio de aquí, que es justo con este, donde se inicia el rebote. Vale. Pero, fíjate que la, voy a ampliar la imagen, porque ahora ir a la serie horaria, se va a ver. Esta rayita que tenemos aquí, viene del máximo, ahí lo estamos viendo, pero nosotros lo establecimos en la serie horaria, ¿verdad? De este máximo. No lo ha rebasado, no ha roto el máximo previo que es el de ayer. Ni siquiera el máximo de qué, de 1, 2, 3 y 4 días. El quinto sí, porque el quinto fue mayor, pero no ha roto el máximo de los últimos 4 días. A pesar de ese rebote, ¿vale? Y como sabemos que esto es normal, porque se ha llegado a objetivo de largo plazo, y al objetivo, este, 54.759, que ya hemos visto, a qué pertenece. Bien, de hecho, vamos a ver. Ahora mismo estamos, donde ha rebotado este de aquí. Lo que pasa es que ya en su momento llegó al 25, al 50, y ahora viene de caída, pero está funcionando como nivel. Lo mismo que el 50%, que eran los 60.769, también estuvo funcionando como nivel donde se cerraban posiciones, y unos días estuvo ahí mantenido el precio. Entonces, esto es lo que ha estado ocurriendo en la serie diaria. Tenemos clara la idea hasta aquí. En la serie semanal no se ha invalidado el escenario correctivo, y el rebote que estamos viendo esta semana, de momento, sigue siendo un rebote de cierre de posiciones. No hay compras nuevas. A ver, habrá quien se haya animado a hacer compras, ¿verdad? Pero no se ve ese volumen importante. No es, como explicaba esta mañana, una V. O sea, que según llega, día tras día se ve en compras y el precio sale muy rápido disparado. No, no, es que está aquí haciendo este tipo de reacción. Y ahora miramos en cuatro horas qué ha estado pasando en cuatro horas. Ha ido subiendo, pero fíjate, esto es lo que le llamamos un mercado enredado, Chopee, cuando muestra todos estos rangos de vela, todos estos rangos, le van poniendo todos estos frenos, ¿verdad? Los vamos teniendo por los dos lados, por arriba y por abajo. Fíjate cómo quedó la anterior. La anterior vela de cuatro horas, mira cómo ha quedado aquí, ¿verdad? Aquí lo vemos. Prácticamente apertura y cierre y barridos por los dos lados. Entonces, y cada vez son más pequeñas las negociaciones de cuatro horas. Cuando es grande, hacen barridos. Pero si no, lo que vamos viendo cada vez es más pequeña. Bueno, y llegamos al intradiario. Y aquí se han cumplido perfectamente todos los niveles. Desde el eje central de operaciones del día de hoy, hemos visto desde los 56.697. Y como, claro, estaba justo con el refugio a largo plazo, o lo rompían con fuerza o no lo traspasaban, porque ahí iba a haber presión bajista. Bien, y estamos viendo cómo llegó uno tras otro, ¿verdad? 56.264. Desde ahí tocó por primera vez los 57.831. Lo ha vuelto a tocar y yo decía, no ha habido un cierre, un cierre de vela horaria por encima de este nivel. Y lo han seguido atacando. De hecho, ya lo vas viendo como la atacan. Y ahora, mira en cinco minutos cómo ha ocurrido. Porque esto era lo que faltaba esta mañana. Te decía, han llegado hasta el último nivel, los 57.831, pero no se ha cerrado ahí. Sin embargo, aquí sí que ocurrió. En el momento en que un periodo de cinco minutos cierra, mira cómo se cierran posiciones intradiarias y se toma beneficios. Y ahora ya lo que tenemos son máximos decrecientes, ¿vale? Bien. Y los mínimos se están igualando. Ya lo han dejado por aquí. Por lo tanto, este es el nivel a vigilar ahora mismo. Después había un último, que era el máximo de ayer. Lo hemos visto en la serie diaria y en cuatro horas. Y establecía que, cuidado, porque aunque se pudiese superar este nivel de los 831, este sería el que utilizarían los que no conocen los niveles intradiarios. Y nosotros los quitamos. En una serie horaria estamos viendo una negociación, pero no sabemos qué pasa. Sin embargo, están intentando, o sea, lo normal es que tengan colocadas sus órdenes de cierre en el último máximo que se encuentren, que era este de aquí. Yo decía, bueno, si sube, cuidado con ello. Pero se ha quedado frenado en este otro anterior, ¿vale? Bien. Pero nosotros sí que conocemos los niveles intradiarios y los tenemos aquí colocados. ¿Vale? Y efectivamente vemos cómo en cinco minutos se han tomado beneficios. Luego, la negociación intradiaria ha vuelto a salir y hemos aprovechado un día más para poder divulgar la acción del precio con los niveles calculados. Estamos por encima de los 56.750 y con esto acabamos, ¿verdad? Estamos por encima de este nivel. Por aquí encima. Por lo tanto, mientras el precio se quede por aquí situado, puede encontrar liquidez en cualquier momento. Hay algún catalizador el jueves, el IPC desde Estados Unidos, también desde Alemania, pero vamos a estar atentos al IPC de Estados Unidos. Yo estaba viendo antes en la CNBC haciendo declaraciones al señor Powell muy interesantes sobre cómo se han ido ajustando, cómo han ido viendo que todos esos indicadores técnicos que ellos tienen, financieros, bueno, están dando poco a poco resultados. Pero claro, es que este discurso ya viene de cara a las elecciones de noviembre. Bien, tenemos clara la idea entonces. Vigilamos en 58.456.750 y, de momento, mientras no se invalide, voy a quitar un segundito el indicador porque nos está dando alguna guerra. Ahora, el indicador, ¿no? El puntero. Mientras no se invalide, seguimos teniendo este escenario de pullback a la zona. Mientras no se invalide, y ya explicamos que para invalidarse tiene que empezar a superar los últimos máximos previos en cuatro horas en principio este, pero en la serie diaria era más arriba, ¿vale? Bueno, vamos ya con Ethereum. Mañana seguimos a primera hora con Bitcoin. Y nos está yendo bien, aprovechando el verano para poder estudiar, ¿verdad? Tener estos tres análisis diarios. Y hemos visto que en la serie de cuatro horas, ¿qué teníamos que vigilar en Ethereum? Voy a ampliarlo. Los 3.080. Y el máximo previo. ¿Cómo pasa en Bitcoin? Aquí este máximo previo. Le ha cerrado el paso. Vamos a verlo. Vamos a bajar a una hora. Vemos los niveles intradiarios que se cumplieron. ¿Verdad? Vemos los niveles intradiarios. También los 3.080. Y ese máximo previo que está aquí, que no se nos ha traspasado. Vale. Este de aquí. Vamos a colocarlo, que se vea también ahora, que sea visible en una hora. Ahí está. Fíjate cómo efectivamente ha sido, después de llegar al último, cómo ha sido. Aquí sí. Aquí los especuladores, los traders intradiarios, tenían colocadas sus órdenes para cerrar posiciones. En cuanto el precio llegó y tocó, fijaros. Y mirad aquí. Y después, fijaros cómo va llegando a los siguientes niveles intradiarios. Es que no falla. Pero esto, aunque los calculo, siempre digo, en la serie horaria, después la negociación va en 5 minutos. Y ahora lo vemos. Entonces, fíjate cómo ese nivel que habíamos calculado, en las ocasiones en que ha llegado, que hemos, del máximo de 4 horas, primer periodo de 5 minutos que cierra por encima, se toman beneficios. Vuelve a ocurrir aquí. Vuelve a ocurrir aquí. Y por último, ya, con esta trampa alcista intradiaria última, este barrido de stop que tenemos por aquí, ya salen. Y venden posiciones. Y ahora, fíjate, bueno, cómo ya el resto se van validando todos. Entonces, volvemos a ver eso, y en la serie diaria Ethereum, en esa negociación, estamos de entre los 3194 y 2510, junto con este mínimo que habíamos estipulado. Esto que estamos viendo es un rebote. Es un rebote. Es una reversión. Igual que en Bitcoin. O simplemente es cierre de posiciones tras haber tocado este mínimo de aquí, y lo mismo que pasa por arriba. Aquí estaban preparadas órdenes para cerrar antes de ir al siguiente. Pues, de momento, esto es lo que tenemos. Y se nos está girando el precio. Mientras no se invalide, seguimos mirando hacia abajo. En el momento que se invalide, pues las cosas... Siempre se invalida un escenario cuando finaliza, y se hace, por ejemplo, una reversión. Y eso se va viendo. Pero mientras no se invalide, es el escenario que tenemos que contemplar. Y ya, por último, niveles intradiarios en el oro. Pues, mira, desde el eje central de operaciones, en el día de hoy, ha estado nuevamente bajista, como en el día de ayer, y teníamos que tener cuidado con este último mínimo, ¿verdad? Que, además, aquí teníamos otro. Bien. Pues, fíjate cómo efectivamente, por eso, 2360 y no ha llegado al último. Miramos en cinco minutos para que podamos ver la acción del precio. Y ahí está. Primer nivel... Perdón. Primera negociación de cinco minutos que cierra por debajo. Mira lo que ocurre. ¿Vale? Mira lo que ocurre. Y si nosotros hubiésemos extendido este precio desde aquí, vamos a colocarlo. Ahí está. Pues, vemos cómo también hay esa reacción. En cuanto llega, se cierran con órdenes de stop las posiciones. Y después, fíjate lo que ocurre aquí, ¿verdad? Para que vayas viendo nuevamente esa eficacia. Bueno, ha ocurrido en el euro dólar. Mañana continuamos con él. Perdón, en el oro. En el euro dólar, nuestro escenario hoy era más el escenario bajista. La ha estado cerrando todo el tiempo las posiciones desde el eje central. 1.0803, pero habíamos dicho que teníamos que tener cuidado con los 1.0806, que era el precio de apertura semanal. Y ahí está frenado. ¿De acuerdo? Y ese era el que podía impedir que llegara abajo. Y eso es lo que ha ocurrido. Aquí vemos cómo, nuevamente, cuando ya cierra por debajo, todavía podría ser un nuevo cierre. Cuando cierra por debajo es cuando el precio sube. Pero todavía un pulpa acá a la zona e incluso ir a buscar los 1.0803. En cuanto a los índices, el S&P 500 y el Nasdaq, se dio el escenario que habíamos planteado, ya que había un objetivo aquí en una hora y en cuatro horas de la fase que se está negociando, el primer objetivo, los 5.640. Entonces, el precio hoy de apertura, el eje central de operaciones, y entre ellos dos, era más probable que se tomaran beneficio y no dejaran subir más, sino que cayera. Y aquí lo tienes. Fíjate que ha estado todo el tiempo frenado justo en esa zona. Entonces, cuando nosotros sabemos, cuando vamos a negociar, pero sabemos que no tenemos vacío, que hay un referente ahí prácticamente cercano, que es un objetivo. Claro, si nosotros no conocemos esto, no sabemos negociar las fases, no sabemos calcularlas y no sabemos dónde colocamos los objetivos, pues vamos a negociar esto y decimos, para arriba. Sin embargo, cuidado que estaba esta parte. ¿Qué pasaba en el Nasdaq? En el Nasdaq no teníamos ese objetivo ahí directamente, ¿verdad? Sino que teníamos todo el espacio posible para poder negociar. Bueno, pero hoy no está siendo ese día en el que las bolsas estén subiendo con fuerza. Entonces, desde el eje central se ha negociado el primero y el segundo. Lo vemos en cinco minutos y podemos ver nuevamente cierre de posiciones en cinco minutos, toma de beneficios y ahora acaba de ocurrir. A tiempo real estamos viendo que el último cierre que ha habido debajo de los 20.635, el único, y ahora se están tomando beneficios. Fíjate que está en 20.635. Bien, mañana continuamos con ello. Nos quedamos con la imagen de Bitcoin. No te olvides que hay quien está aquí negociando ventas en corto y en cualquier momento pueden ejercer más presión en los 56.500 y el precio caer. Eso no nos debemos de olvidar por si ocurre, ¿vale? Y entonces eso implicaría ese pulpa acá a la zona que estamos esperando. Bueno, con todo ello, mañana continuamos con esta divulgación de la acción del precio y niveles calculados. Y como siempre te deseo que todo vaya a ser más y mejor. Saludos cordiales.